A pesar de dejarse Repsol cerca de un 20% de los máximos anuales e históricos de 2018, podemos decir que la tendencia alcista de medio y largo plazo continúa intacta. De hecho, para ello basta con observar lo impecable de la recta directriz alcista en la que se ha estado apoyando el título desde principios de 2017. Y es que son ya 5 los apoyos consecutivos en la misma, en la directriz. Además, el rebote de los últimos días le ha llevado a colocarse por encima de la directriz bajista de corto plazo, la que uno de los máximos ya creciente desde el pasado mes de octubre. Por lo tanto, y a modo de resumen, se puede decir que en este momento el precio ha rebotado donde cabía que lo hiciera, o lo que es lo mismo, en la medida en que no se perforan los mínimos de diciembre, en los 13.60, no tendremos mayor deterioro de los precios en términos de corto plazo.